Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MaggiBlogTK. Hoy os dejo detrás de mí a Doraemon, que sé que hace mucho tiempo que no lo veíais y que ya le echabais de menos. Y os voy a hablar ya por fin del actual estándar con la salida de Caldein, que ya ha salido hace más de una semana. Creo que ya ha pasado tiempo suficiente para tener una idea ligera de por dónde van los tiros en este formato. Mucha gente me está preguntando en los últimos días qué mazos montar, en qué cartas gastar los comodines, etc. Y ya bueno, en los primeros días no quise decir nada, pero ya que ha pasado una semana desde la salida de Caldein. Ya ha habido algún torneo importante, ya se está empezando a jugar un poquito competitivamente la nueva colección. Ya vemos un poco, ya digo, por dónde van los tiros, por dónde va el metajuego del actual estándar. Y qué mejor día para traeros el metajuego de estándar que hoy, que hay durante este fin de semana. Concretamente creo que es hasta el lunes a las 9 de la noche hora de España, aunque ahí no estoy 100% seguro. Bueno, tenemos este desafío de metajuego estándar, que tiene una inscripción elevada, entre comillas, cuesta 400 gemar la inscripción, o 2000 de oro. Y diréis, bueno, no es tanto. Si es tanto, si tenéis en cuenta que no puedes perder. En cuanto pierdes, se acaba el evento. Solamente te permiten una derrota, pero los premios son realmente suculentos para esta inscripción. Si ganas 7 partidas sin perder ninguna, 7-0, al best of one, al mejor de una partida, sin banquillo, sin nada, lo cual es muy complicado hacerse un 7-0 incluso siendo muy buen jugador, pues te llevas 5000 de oro y 30 sobres. Lo cual es súper goloso para, digamos, un poco ya tener una buena parte de la colección de Caldeima, al menos de todas las comunes y de las infrecuentes, ¿no? Con esos 30 sobres. Ya digo, es un premio muy suculento y creo que ya estoy dispuesto a daros un poco la idea de por dónde está ahora mismo el metajuego de estándar, qué cartas son las más jugadas y qué cartas son, quizás, aquellas de las cuales podríamos pasar un poquito más. Vamos a la sección de mazos y tengo preparados una serie de mazos que os voy a resumir en lo siguiente. Yo ahora mismo creo que hay, digamos, tres grandes cartas de Caldeima que están petándolo, ¿de acuerdo? Hay tres cartas que están, digamos, llevando el metajuego hacia un lado o hacia otro y son respectivas... Bueno, las vamos a ver en los respectivos mazos que os voy a comentar ahora a continuación. Todos los mazos que os voy a comentar ahora os los dejo debajo del vídeo, en la descripción, ¿vale? Para que podáis ir, exportarlos a Magica Arena y probarlos, ¿de acuerdo? Copiar, copiar e importar dándole a este botoncito de aquí abajo, ¿vale? Simplemente seleccionáis el texto del mazo, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, si pincho aquí, de exportar, por si acaso alguien no lo sabe, abro el bloc de notas, por poner un ejemplo y que lo veáis, clic derecho, pegar, ¿vale? Seleccionas el mazo, clic derecho, copiar, ¿vale? Si le das a copiar cuando tienes seleccionado un texto, puedes venir aquí, darle a importar, pum, y el mazo se importa, ¿veis? Mazo importado. Bueno, esto es una pequeña cosa que se me ha acabado de ocurrir decir por si acaso alguien no lo sabía, que hay gente que a lo mejor es novata con el ordenador o con cosas del estilo. Bueno, pues lo que os decía, digamos que hay tres grandes estilos de mazos gracias a Caldeim. Vamos a hablar del primero, quizás el más interesante de todos, que es Naya Aventuras o Naya Adventus. Naya quiere decir verde, rojo, blanco, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente el mazo, yo creo que la carta más relevante nueva que te aporta Caldeim al mazo es precisamente esta de aquí, enfrentamiento de los escaldos. Una gran primera parte de los mazos que están dominando en el nuevo estándar de Caldeim es enfrentamiento de los escaldos. Una carta roja blanca que da una enorme ventaja de cartas. Te da cuatro cartas extras por cuatro de mana, ¿vale? Y eso no solamente es ventaja de cartas, sino que además los dos siguientes turnos cada vez que lanzas un hechizo y piensa que vas a poder lanzar muchos hechizos porque has, digamos, robado muchas cartas, porque no es robar, ¿vale? Realmente las dejas aparte y las puedes jugar hasta el siguiente turno, ¿vale? No es exactamente lo mismo que robar. Pero te da la posibilidad de jugar muchos hechizos en los dos siguientes turnos de modo que vas a poner un montón de contadores más o menos sobre tus criaturas. Si os fijáis, este mazo, esta Naya Aventuras, es una Gruul Aventuras, ¿vale? La Gruul Aventuras que ya conocíamos del anterior estándar antes de la salida de Caldeim a la cual, tal cual, se le ha metido un pequeño splash a blanco entre las tierras para meter enfrentamiento de los escaldos que, como podéis ver, aún no tengo las cuatro copias de enfrentamiento de los escaldos y por eso aparece como en color apagado, ¿no? Bueno, pues este es el primer mazo, Naya Aventuras, una Gruul Aventuras con splash a blanco para enfrentamiento de los escaldos por la tremenda ventaja de cartas que os da. Y yo creo que si ya tenéis la Gruul montada del anterior estándar, la Gruul Aventuras podéis meterle un pequeño splash a blanco y mejorar mucho el mazo, mejora muchísimo. La ventaja de cartas es loquísima con ese enfrentamiento de los escaldos. Pero, si no queréis complicaros la vida con Naya, verde, blanco, rojo, tricolor siempre es un poco problemático, también se puede jugar en versión roja-blanca es decir, en versión boros, ¿no? Como os he dicho, no os preocupéis, lo he listado de los mazos os lo dejo debajo del vídeo en la descripción. Boros agresiva, ¿de acuerdo? Es una mezcla entre las White Winnie, que ya conocíamos, las monoblancas, que ya conocíamos del anterior estándar, y las monorrojas agresivas, ¿no? Con ladrón de los ricos, gigante aplasta huesos, filoascua, ¿no? Pero sobre todo la carta estrella es enfrentamiento de los escaldos, lo mismo son mazos agresivos, igual que el anterior, con mucha pegada y que les faltaba a lo mejor fuelle si la partida alargaba, se alargaba. Bueno, a la versión verde, la versión con verde, no le faltaba tanto fuelle porque tenía cromlech y ya cambiaba la cosa. Pero las versiones monoblancas, las White Winnie o monoblancas agresivas, les faltaba fuelle siempre, ¿no? O las monorrojas, igual, les faltaba fuelle. Si te dejaban la mesa vacía, ya sabías que no ibas a remontar. En cambio, con enfrentamiento de los escaldos, la cosa vuelve a cambiar. Vale, aquí hay una carta también de la que hablaremos después, que es esta, pero no quiero hablar de ella todavía porque hablaremos a continuación. Esta es la primera carta relevante de Caldeim, que está apareciendo en varios mazos. Yo os he puesto los dos mejores, Boros agresivo y Grulaventuras, ¿no? La siguiente carta importante que está dando muchísimo que hablar, y bueno, la tienes aquí. Pum, pam, pim, pim, pam, pum. Estas tres barajas, que es el dragón, precisamente del cual estábamos hablando. Bien, Grulaventuras es un mazo que muchos tendréis montados del anterior estándar, que era de los mejores mazos de estándar y que lo va a seguir siendo, ¿de acuerdo? Podéis optar por el esplasa blanco que os comentaba antes del enfrentamiento de los escaldos, ¿vale? O podéis optar por seguir una versión roja-verde y simplemente meterle los cuatro dragones del puente dorado, que es la, para mi gusto, como os dije la semana pasada en el vídeo de para mí las mejores cartas de Caldeim, para mí es la número uno de cartas de Caldeim. La mejor carta de Caldeim me parece que es el dragón del puente dorado. Y bueno, por cierto, ayer estuve viendo casualmente un vídeo de Paulo Vítor Damo da Rosa, que es un jugador brasileño de Magic, uno de los mejores jugadores de toda la historia de Magic, y él también hizo su propio top de las mejores cartas de Caldeim. Y me sentí muy satisfecho y muy, digamos, acertado porque dijo para él, la número uno para él también era el dragón del puente dorado. Y dije, joder, he acertado. He coincidido con un jugador de la talla de Paulo Vítor Damo da Rosa. Y bueno, mucha gente también ha coincidido con este análisis, así que, vale, pues lo que os digo, es la grula aventuras tradicional, que muchos ya la tendréis montada, y si no la tenéis, es una excelente opción para llegar a Mítico, en la cual, pues bueno, le metemos los cuatro dragones del puente dorado porque es una criatura muy agresiva. Por cinco, perdón, es un 4-4, vuela, prisa, pero que según entra en juego te devuelve dos de maná, porque te pone una ficha de tesoro. Y mientras el dragón está en juego, esa ficha de tesoro da dos de maná. Así que es como si te costase tres, entre comillas, el dragón, ¿no? Y si le hacen objetivo, te deja la ficha de tesoro igualmente, ¿vale? Siempre que el dragón del puente dorado ataque o sea objetivo de un hechizo, pues si quieren matarlo van a tener que hacer el objetivo en la mayoría de las ocasiones, con un hechizo, pues crees una ficha de tesoro. O sea, las fichas de tesoro que tengas van a dar el doble de maná mientras estén en mesa al dragón, y si no está en mesa tampoco importa porque te sigue dando maná para facilitar grandes cromlets, filoascuas, grandes estruendos a la de la plasta cráneos, bueno, os hacéis una idea, ¿no? Vale, pues este dragón, el dragón del puente dorado, no solamente lo podemos incorporar en las gruelas agresivas que ya conocíamos o gruelas aventuras que ya conocíamos de antes, sino que podemos incorporarlos también en las Temur Ramps, uno de los mazos más populares de la anterior estándar, que sobre todo se popularizó, ¿os acordáis? De Omnath. Tuvieron que prohibirlo de lo loquísimo que estaba. Este mazo al principio se jugaba con cuatro cobras del loto y cuatro Omnath. Cuando prohibieron Omnath, las cobras también desaparecieron, perdieron un poco de sentido, ¿no? Tampoco se podrían jugar, yo creo, en estos mazos las cobras, sin ningún problema, yo creo, pero tienden a no jugarse porque han pasado a ser mazos más de control y menos de explosividad, como lo eran antes con las cobras y los Omnath, ¿no? Antes eran más inestables y ahora son más estables. Sabes que van a llegarte al quinto turno con estos siete de maná, de una forma muy consistente, y van a lanzar un ultimátum que seguramente gane la partida, ¿no? El quinto o sexto turno, como mucho. Y antes era más a lo loco, era más cobra y a ver si combaban de tercero o cuarto turno ya te metían el Omnath, el ultimátum y yo qué sé más, ¿no? Bueno, pues otro mazo que tendréis muchos también porque es un mazo muy bueno y para mi gusto es muy divertido y muy versátil, pues el dragón del puente dorado va a la perfección porque es muy fácil en este mazo jugarlo de cuarto turno gracias a cultivar, ¿vale? Y bueno, y con cobra del loto se podría jugar también muy rápido, como os podéis imaginar, ¿no? También de cuarto turno, tercer turno. Bueno, pues lo que decía, con cultivar se puede jugar de cuarto turno, te deja esas fichas de tesoro que te van a facilitar muchísimo jugar el ultimátum porque el ultimátum cuesta doble verde, triple azul, doble rojo. A veces es complicado conseguir esa combinación exacta de colores. Las fichas de tesoro del dragón del puente dorado ayudan un montón y es otra win condición adicional para este mazo que le va de perlas, ¿no? También muy recomendado, ya sabéis todos los mazos que estoy comentando los tenéis debajo del vídeo en la descripción. Y por último, el tercer mazo, aunque también hemos visto un dragoncito aquí en la Naya Aventuras, ahí lo estoy tapando ahora. El tercer mazo que os quería comentar, también dedicado a los dragones, es Izet Tempo. Está Izet Tempo, azul rojo, Izet, ¿vale? Los colores azul rojo son los colores normalmente denominados como Izet, donde encontramos otra vez el dragón del puente dorado como una de las estrellas del mazo. No estoy comentando mucho, ¿vale? Porque no estoy comentando a las tierras también, pero vamos, pues muchas tierras nevadas en muchos casos y en este mazo los refugios anónimos de los cuales hablaremos ahora. Porque os he hablado de dos cartas importantes, ¿verdad? Hasta ahora, que era el enfrentamiento de los escaldos, la saga roja-blanca tan chula. La segunda carta que os he comentado, bueno, os he puesto dos mazos, ¿no? De enfrentamiento de los escaldos. Os he puesto tres mazos del dragón del puente dorado. Pues bien, la otra gran carta de la que os quería hablar es del refugio anónimo, pero hablaremos después, ¿de acuerdo? En este mazo aparece, pero no creo que sea una de las piezas importantes. Las piezas importantes de esta roja-azul, de esta Izzet Tempo, o Izzet Tempo, ¿no? Si lo decimos en inglés o en... o seserando, vamos, para entendernos, que a veces a lo mejor suena raro y tal Izzet para muchos. Bueno, entenderme, lo que quiero decir es que el dragón es la gran estrella del mazo y yo creo que la otra gran carta del mazo es el tifón de tiburones, una cartaza. Por lo demás, son cartas bastante típicas, ¿no? Gigante aplasta huesos por el rojo, ladroncelo por el azul, algunos counters, algo de daño directo, y ya está. Un mazo bastante típico. Bien, vamos a los mazos que llevan precisamente la tierra que os estaba comentando, que es otra de las grandes temáticas de la colección, la temática nevada. ¿Va a haber mazos nevados? Sí, los va a haber seguro. Voy a empezar con el más chulo de todos, para mi gusto, que es la Monoblue Snow o Monoblue Tempo, la podríamos llamar también. Bien, la Monoblue Snow o Monoblue Tempo, es un mazo que lleva un montonazo de tierras, 24 islas nevadas, todas ellas, y refugio anónimo para poder activarlos fácilmente. Es un mazo, como estáis viendo, muy nevado. Muy nevado, ¿por qué? Pues fundamentalmente... Bueno, estoy medio tapándolo, voy a hacer así una pequeña trampa para que lo veáis bien, 24 islas nevadas. Y al haber puesto la cámara en grande, poneme más abajo, venga, que os estoy tapando un poco de la vista, me estoy dando cuenta ahora, a buenas horas. Entonces, la temática nevada por parte de las tierras y el refugio anónimo es una win condition, por 3 de maná es un 4-3 que pega y no se gira, tiene vigilancia, de tal manera que luego puedes seguir sacando maná de él. O sea, es realmente barato activarlo para lo que pega, es bastante, bastante pegar 4 con una tierra. Pocas tierras hemos visto que pegan tanto, ¿vale? Luego de la historia, las tierras con patas, que suelen merecir un poco así de broma. Y luego la otra gran carta estrella del mazo, que hace que el mazo sea jugable, la azul nevada, la Monoblue Snow o Monoblue Tempo, si la queréis llamar así. También es el espíritu ascendente, que requiere tierras nevadas, todas nevadas, ¿vale? Para ir creciendo. Es como un Pokémon, pagas 2 y se convierte en una criptura 2-3. Después, si pagas otros 3 más, se convierte en un 4-4 vuela. Y si pagas otros 4, he dicho 3 más, ¿no? Y si pagas otros 4 más, le pones 2 contadores más 1 más 1 y siempre que haga daño robas una carta. Si vuelves a pagar otros 4 más, esta habilidad, la tercera, vuelve a activarse. Es decir, vuelves a ponerle otros 2 contadores más 1 más 1 y vuelve a ganar esa habilidad. Por tanto, la tendría 2 veces y así sucesivamente. Luego, el resto del mazo es un mazo típico con algunos counters, como esparcir la esencia, el gran tiburón voraz, neutralizar, se veía venir, ventaja de cartas, como puede ser Gatwick el machito o contemplar el multiverso. Y luego, bueno, por supuesto, también Cosima, que es otra de las grandes cartas estrella de la colección de Caldein. Ladronzelo, porque es ineludible, ¿verdad? En un mazo azul a día de hoy, en estándar, hay que llevar ladronzelo atrevido prácticamente. Y el augur descarchada también. A ver, no he probado el mazo este. Tengo muchas ganas de echarle mano y probarlo un poquito. Esta carta debe de ser bastante buena en este mazo. Por eso lleva tantísimos permanentes nevados y tantas tierras nevadas. Hay que aprovecharlo al máximo. Y por eso yo creo que incluso se podría el mazo modificar un poco para llevar más cartas nevadas. Porque, yo que sé, hay muchas cartas aquí que no son nevadas y eso es un hándicap para el mazo. Por último, obviamente, Tifón de Tiburones. Seguramente otra de las grandes cartas azules del formato que es casi como diráte lo llevarlo. Bueno, esto para el color azul. Para el color verde tenemos la Monogreen Food, por ejemplo. La Monogreen Food. Monogreen Food es un mazo que prácticamente no ha cambiado nada, pero os lo quería mostrar. Lleva los 19 bosques nevados, pero no lleva la tierra. No lleva la tierra que se convierte en un 4-3 la tierra nevada porque no se lo puede permitir. Los castillos del Coto de Garen necesitan un bosque para entrar enderezados. ¿De acuerdo? Y necesitas mucho mana verde. Verde, verde, verde en este mazo para cartas como, por ejemplo, el rey troll atiborrándose. Y es una... Se podría intentar, ¿vale? Yo no sé. O sea, a ver, es muy pronto. Llevamos una semana de formato. Ya habéis visto que me he querido esperar un tiempo antes de traer los mazos del nuevo estándar, ¿no? Y este mazo yo aún no lo he visto con nevado, digamos, con temática nevada. La Monogreen Food nevada. No lo he visto todavía. Pero es un mazo que seguramente al final veremos alguna versión más nevada, ¿no? Con menos costes verdes para poder jugar la tierra que se convirtió en 4-3. La carta más llamativa nueva de la nueva colección, que aparte del Boring Clex, que es del Boring Clex, perdón, voy a decirlo bien, Boring Clex, que tiene la tilde en la O, tiene el acento en la O. El Incursor Monstruoso, que a ver, que es un bicho muy grande, muy potente y muy poderoso, pero sigue siendo mejor, por ejemplo, el Ritrolati bordándose en este mazo, o incluso Kogla, creo que sigue siendo mejor que el Boring Clex. La gran carta nueva que podéis ver en este mazo es la Bendición de Escarcha, que va a poner un montón de contadores más uno más uno y te va a dar un montón de cartas en este mazo. Eso también es muy interesante, ¿no? Es una prueba. Ya digo, esta versión aún no la he probado. Me llama bastante la atención, la gente la está por ir recomendando, pero a la que iba es esta mono verde, agresiva, en la cual pasa un poco más o menos lo mismo, que tiene que llevar sus 20 bosques nevados, pero por culpa del Castillo del Coto de Garen no se puede permitir la tierra nevada 4-3. Yo creo que al final podría acabar entrando y también lleva sus dos copias de Boring Clex. Es relevante, el Boring Clex se está viendo solamente en estos mazos, solamente en las mono verdes y solamente un par de copias, quizás tres como mucho o algo así, a pesar de que la carta hombre es tremendamente buena, pero tiene un coste tan elevado que cuando llegas a ese coste, cuando llegas a estos puntos, las partidas suelen estar bastante ya dilucidadas o acabadas, ¿no? Entonces es una carta... Por eso la carta nueva, verde, que sí que ha entrado de lleno en estos mazos, es el troll de la espesura antigua, ¿vale? Este bicho sí que ha entrado en las mono verdes agresivas, que se incorpora junto al Yorbo al, digamos, al ataque de estos mazos, a las criaturas potentes, poderosas que entran pronto. En el tercer turno las tenemos ya en mesa y son bastante, bastante, bastante buenas, ¿no? El Yorbo porque crece, pero el troll, que es la nueva carta, porque arrolla y porque cuando muere te rampea, te da más maná, o lo puedes sacrificar esa tierra para poner otra vez un 4-4 que arrolla, lo cual también está genial. También me llama la atención Velo de Piel de Serpiente, que se está viendo en este tipo de mazos, bastante bueno, y refleja en la ventisca por su barato coste, su bajo coste, y además que va a ser indestructible tu criatura casi siempre. Qué pena que sea conjuro, si llega a ser instantáneo, se podría utilizar incluso a modo de Velo, ¿no? Para dar indestructibilidad a tus criaturas en respuesta a removal del rival, lo cual sería la bomba. Bueno, pues hemos comentado entonces la mono verde, la mono green food, y a diferencia de la mono blue snow, que sí lleva la tierra, estas dos no llevan la tierra, pero aquí es a lo que iba. Monoblanca, monoblanca agresiva, un mazo que era muy popular en el anterior estándar. Yo siempre, ya sabéis que he despotricado mucho de la monoblanca agresiva, he dicho siempre que me parecía muy mala. La típica monoblanca, o sea, bichejos baratos de buena calidad. Esto es nuevo, ¿vale? Este antes no estaba porque acaba de salir en Caldein, una criatura muy buena. Pero esto es de todo lo demás del mazo. Ya os suena, lo conocéis, ¿verdad? De las monoblanca agresivas. Esto también sería nuevo, ¿vale? El espíritu del Calim. Con maza de las aeroruinas como una forma de pegar, con Barriket, o también las he visto con Lurrus, ¿vale? Hay versiones que llevan Lurrus de base, que no llevan entonces ni Himno Glorioso ni Barriket, y hay otras versiones que en lugar de Lurrus llevan Himno Glorioso y Barriket. Esta opción es la que he elegido para este mazo, pero sería lo mismo. Pero, ya digo, la carta que le da otro salto de calidad grande, aparte de los dos buenos bichos que incorpora Caldein, pero al fin y al cabo son más bichos. No es lo que cambia el mazo. Lo que cambia el mazo es esto. La tontería del refugio anónimo. Puedes llevar 16 llanuras nevadas. Bueno, aquí llevamos un par de castillos del Valle de Arden. Habría que... Hay que probar el mazo. A ver si con dos de estas se pueden llevar. A lo mejor hay que quitar los dos castillos del Valle de Arden, meter 17 llanuras nevadas y 4 refugios anónimos, pero es muy pronto, ya digo, hay que testearlo. Yo creo, yo creo, que este mazo al final acabará la gente llevándolo todo el mundo con 4 refugios anónimos y 16 llanuras nevadas o 17 o 18 llanuras nevadas. Ya veréis cómo al final se lleva más a puro nevado todo para poder aprovechar el refugio anónimo y pegar después de esas iras de dios que te puede tirar el rival, esos remuebles masivos, ¿no? Recuperarte perfectamente atacando de 4 con refugio anónimo, ¿no? Y ganando partidas gracias a él. Yo creo que va a ser clave el refugio anónimo en este tipo de mazos y para los amantes de mono blanca, tenemos también las mono blancas de ganar vida, que es lo mismo de antes, lo que os comentaba. Antes de nada, antes de comentar el mazo, porque este mazo ya sí que cambia bastante. Las 4 llanuras nevadas... Perdón, las 18 llanuras nevadas acompañadas de sus 4 respectivos refugios anónimos le dan un cambio a este mazo enorme. A ver, ¿me veis? Esta versión sí que lleva Lurrus. La anterior, por cierto, puede llevar Basriki, puede llevar Hino Glorioso además de Lurrus, ¿vale? Que a lo mejor lo he explicado mal. Pero generalmente esos mazos, las White Wind y las mono blancas agresivas, no llevan una gran cantidad de costes 3, ¿vale? De hecho, Ludo del Destierro también es una opción para el mazo que hemos comentado antes e incluso el Fantasma de la Runa que no lo he comentado. Lo que quería decir es que por no llevar una gran cantidad de costes 3 es el mazo anterior, la mano blanca agresiva, o llevas Lurrus o llevas Basriki, pero no suelen verse mucho todos juntos porque será una acumulación de costes 3 muy alto. Bueno, esto es un mazo live, un mazo de ganar vidas que a todo el mundo le encanta ganar vidas. Es una temática muy divertida, muy graciosa y muy curiosa y en esta colección pues ha sufrido un gran impulso en la temática de ganar vidas porque tienes la Valkiria justa que hace que la cantidad de vidas que ganes sea enorme. Por cierto, su habilidad funciona con ángeles y con clérigos, entonces el mazo se puede permitir llevar cartas como Ángel de la Legión y que aporten sinergia con la Valkiria justa o Orador de los Cielos que es clérigo, por ejemplo. Y es un poco la idea del mazo de generar la mayor cantidad de vidas posibles gracias a Valkiria justa, las cartas que ya conocíamos. Por cierto, Emisaria del Silencio es una carta buenísima. Se carga Jorion, se carga Croxas, se carga un montón de criaturas con habilidades de entrar en juego. No te das cuenta de lo buena que es hasta que la juegas o te la juegan. Y dices, ahí va, mis lobos feroces ya no hacen daño, mis Croxas no descartan cartas, mis Jorion no hacen disparar habilidad cuando entra en juego de sacar las cosas del juego, devolverlas, etcétera, etcétera. Lo demás no hay mucha novedad, son las cartas parecidas a la White Winning que hemos visto antes, la mano blanca agresiva, solo que un poco más orientada a ganar vidas. Poner contadores con la Espiria en Terminarca a una Emisaria del Silencio hace que ganes más vidas, porque tiene vínculo vital. Luego, por supuesto, Elliot para poner extras de contadores más uno, más uno. Y bueno, una copia de Alvar, dios de la batalla, que no me parece que sea una gran carta, pero una copia tampoco va a hacer daño. Y lo que os decía antes, una de las cartas estrellas del mazo de la colección, para mí hay tres, ¿vale? El Enfrentamiento de los Escaldos, el Dragón y el Refugio Anónimo. O sea, esas tres cartas para mí son las que, al menos en esta primera semana, están determinando por dónde van los tiros del metajuego, ¿no? Qué tres cartas son las que han dictaminado para los mazos agresivos, el blanco-rojo para la saga, ¿no? Para los mazos mid-range, porque el dragón no es para mazos puramente agresivos, es más mid-range, más mazos de grandes hechizos, más costosos, ¿no? Como hemos visto, el dragón es donde encaja, ¿no? Y luego los mazos de color blanco o mazos monocolores, voy a decir monocolores, los mazos monocolores como la mono azul, las mono verdes, aunque las que hemos visto particularmente no llevan Refugio Anónimo, las hay también con Refugio Anónimo, ¿vale? Que lo sepáis, aunque no las he puesto aquí. Y... Pero he puesto las que creo que son mejores y no están llevando Refugio Anónimo de momento. Y las monoblancas agresivas que ya estaban, pues mira, dos versiones incluso os he puesto por aquí, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen, creo que os he comentado todos. No, me falta un mazo por comentar nada más, que os he querido traer... A todos me faltan dos por comentar, que os he querido traer dos mazos más, aunque no cambian prácticamente nada, son, primero, la monoblac control, la monoblac control, sabéis que yo la he jugado muchísimo en el anterior estándar, de hecho me llevó a Mítico fácilmente, un mazo buenísimo, divertido, diferente, además no lo jugaba prácticamente nadie. Lo he visto también en mononegro de nevadas, ¿vale? Y de hecho aquí esta carta se ha colado, esta carta hay que cambiarla, esta carta se ha colado, no tendría que estar ahí. Estos son tres sierpes de la masacre, porque la carta que acabo de quitar es una carta nevada, que necesito tiras nevadas, no es esta versión. Vale, corrijo, entonces arreglado. La carta nueva que aporta Caldeim únicamente es esta, Tergrid, diosa del pavor, y mola bastante. Es una carta que me gusta mucho, pero hemos la mon negra de control, tal cual la conocíamos de antes, que me llevó a Mítico el mes pasado o el anterior, no recuerdo. Mazo divertido, fácil, bonito, barato, bueno, barato no, con sus cuatro uggins, y lo que sí que es es distinto, lo juega prácticamente nadie, y es muy bueno realmente, ¿no? Y Tergrid aporta bastante, yo creo que he metido una sierpe de la masacre más, pero voy a hacer un pequeño arreglo. Vamos a meter tres Tergrid, que es la carta nueva, y vamos a dar una oportunidad, es una carta que gana sola la partida, en este mazo juntas ocho o diez de maná, la vas a enderezar un par de veces por turno, y es que gana sola sin que te des cuenta, ¿no? Tergrid muy recomendada para este mazo, mola bastante, y sobre todo la parte, yo la jugaría casi siempre como artefacto, rara vez la voy a jugar como criatura. Y luego el otro, por último, ahora ya sí que terminamos, el mazo de Bribones, Dimir Rogues, Dimir Rogues, o Brybons, como decimos aquí de broma en el canal, ¿no? Está igual, Brybons exactamente el mismo mazo, y sigue siendo igual de competitivo que era antes, o sea, exactamente el mismo mazo, no ha cambiado absolutamente nada, salvo, si queréis decir, he visto que hay gente que está metiendo, se veía venir, que es una opción, aunque tampoco hay, tampoco es mucho mejor este counter, que los que ya había, o que los que ya teníamos, de hecho hay gente que no lleva el se veía venir en Brybones, y contemplar el multiverso, lo mismo, he visto gente que tampoco lleva contemplar el multiverso, y que sigue llevando, por ejemplo, cartas de ventaja de cartas, simplemente la de entrarse en las fábulas, y el de una mente, y ya está, y que no están llevando Brybones, ni una sola carta nueva de Caldain, ni una, estaba mirando, si hay alguna cosa me está dejándola en absoluto, así que, Brybones, un mazo que sigue siendo igual de bueno que antes, ¿vale? Puedes jugarlo sin meter ni una sola corta de Caldain, y sigue siendo igual de bueno, y si metes algo, pues vas a meter esto y esto, que tampoco cambia en nada la esencia del mazo, va a ser exactamente igual, pero os lo quería comentar, porque es otro dos mazos que ha estado triunfando, estos últimos, estos primeros días, digamos, de la serie de Caldain, así que nada, os animo a que participéis en el evento, es un evento difícil, si tenéis la certeza, de que vais a tener un win rate, en torno al 55%, lo vais a rentar, mucha gente lo pregunta, ¿cuántas victorias, o qué win rate necesito, para asegurarme, que me renta jugar este tipo de eventos? Este evento en particular, creo que empieza a rentar, a partir de un 53% de win rate, todo esto gracias a los cálculos de Frank Karsten, un famoso jugador de Magic, que es muy bueno en cálculos de estadística de probabilidad, me imagino que se dedica a ello, siempre saca estadísticas muy interesantes, que se hacen virales por las redes, y que la gente luego las comparte, creo que ponía que en torno al 53% era cuando se hacía rentable para ti este tipo de eventos, así que si eres un jugador mediocre, mediocre quiero decir del 50% de win rate, que gana tantas como pierde más o menos, como somos la mayoría, la mayoría, esto es una campana de gaus, o sea, una distribución normal, la mayoría estamos ahí, entonces, de ahí para abajo de hecho, bueno, la mitad están de ahí para, bueno, la mitad no, bueno, el caso, que me desvío, el caso es que, si eres un jugador bueno y tal, asegúrate que merece la pena jugar este torreno, si eres un jugador normal, en general este tipo de eventos, merecen la pena solo si quieres divertirte, si quieres pasar el rato, pero seguramente salgas perdiendo, si no llegas a ese 53% de win rate, vas a salir perdiendo, en cuanto a, en términos de rentabilidad, digamos, y bueno, pues nada más, no me quiero entretener más, no me quiero alargar más, espero que el vídeo os haya gustado, que os sea útil, y nos vemos en el siguiente, gracias, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!